Hola, ¿qué tal? Soy JR Loaiza y les doy la bienvenida a BioAgradable, un espacio para aprender a reutilizar materiales y así no desecharlos antes de tiempo. Hoy aprenderemos a realizar unos cojines totalmente funcionales que se podrían ver bien en nuestra sala o en nuestra alcoba y lo haremos usando ropa que ya no utilizamos. Así que la materia prima del día de hoy es la ropa. ¿Sabes cuánto puede llegar a pesar la ropa que generalmente utilizas al año? Pues se estima que un colombiano promedio consume entre 7 y 15 kilos de textiles y moda en un solo año. Ahora, en Bogotá somos más de 8 millones de habitantes. Las cifras resultan gigantescas pues se traducen en un promedio de 88 mil toneladas de materia textil. Por eso tenemos que buscar alargar la vida útil de nuestras prendas. Como les dije, vamos a realizar unos cojines muy bonitos y estos son los materiales que necesitamos. Camisa vieja, espuma para rellenar, aguja e hilo, tijeras. ¡Listos! Ya sabemos cuáles son los materiales. Ahora vamos al paso a paso. En este primer paso de las camisas viejas que ya elegimos, vamos a tomar la que más nos guste porque vamos a prolongar su vida útil. La extendemos y con ayuda de las tijeras vamos a tomar como referencia las axilas y vamos a hacer un corte. Ojo, no vayamos a desechar esta parte porque seguramente la vamos a utilizar en otro proyecto. Y el corte debe darnos así. ¿Qué tal si vamos al siguiente paso? Ahora debemos voltear nuestra camisa y coser ambos extremos. Yo ya había adelantado uno mientras ustedes estaban trabajando, pero vamos a darle puntadas en esta parte con mucho cuidado para no irnos a pinchar. Así. Y otra aquí. Mientras yo termino, vamos al siguiente paso. En este paso final vamos a rellenar nuestro cojín con la espuma. Así, con mucho cuidado. Muy bien. Si tienen más espuma, lo pueden rellenar. Todo depende del tamaño que ustedes quieran tener como cojín y también la función que le vayan a dar. Botonamos y listo. Aquí está nuestro cojín. ¿Ustedes saben cuánto contamina la industria textil? Vamos a ver este clip. En la producción textil, uno de los compuestos más usados son los alquifenoles, que son muy utilizados para procesos de lavado y teñido. Este producto es especialmente contaminante para la biodiversidad de los océanos. Entonces, si quieres dejar de contaminar nuestros ríos y mares, puedes aprovechar la tela de las prendas que ya no utilizas o que ya están viejas. Es verdad. La ropa que ya no usamos se la podemos obsequiar a quien más lo necesite o las podemos utilizar en proyectos como este. ¿Qué tal quedó la almohada que hicimos? ¿O qué tal está de color azul? Estoy seguro que la de ustedes quedó igual de increíble. Ahora ya saben otra manera de ayudarle al medio ambiente y la aprendieron en vivo agradable. Hasta la próxima. ¡Gracias!